Señor Piccolo, tengo que confesarle algo Enróllame así, pon azúcar en pol... A donde vaya veo su cara realmente le extraña Se extrañan las apuestas peconchato madre Miren el tibio con el perro Oni-chan, llame con Azai Por ahí no Oni-chan Esta es la Peruvian House Por ahí no Oni-chan, llame con Azai Oh y un husky, que chévere Oh mira la cara de la Gigi ¿Han visto la cara de la Gigi? Mira, mira su cara De la Gigi Queer Lo que realmente es el cabezón en el matri De gente le siente, miren los colores Normal, pues si ha hecho eso, que hay de malo, no entiendo ¿Quién es ella? ¿De verdad? No Puta, se trituró el dedo A la mierda Te crees, ¿no? Como eres de la ciudad, te crees Te gusta criticar a la gente Te gusta humillar, ¿no? Te crees, ¿no? Conchato madre Que sea racista Ahí tape Ahí tape conchato madre Te crees, ¿no? Ahí estoy Jaja, soy yo hoy Igualito, huevón Obviamente un poco más gordito, ¿no? Pero igualito, huevón Dos manos, dos manos ¡Vamos! 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 ¿What? ¿Cómo no se explota? Ok, tiene algo, ¿no? No, 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 sí Ahy, no, no No, no, no No, no, no No, no, es la grandión ¡Marche! 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 Sí, sapo. ¿Cuál es tu trabajo ahora? Soy técnico superior en refrigeración de material de construcción. ¿Y cómo es el tema? Yo soy el que mojo el ladrillo. Como yo, creo. ¡Marche! 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 Por hueón, ¿no? ¿Qué chichas eso? ¿Qué mierda cree? ¿Qué mierda? ¿Te cargó? ¡Marche! 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 No! ¿Qué mierda? Eres mi bebé Eres ¡Mipfew! Eres mi caramelo No mames No hagas esto Eres muy pegriloso Muy pegriloso Eres mi bebé Mi bebito Hijo de puta deja los clips Una más me dices eso Racher cancelo los clips y apago stream A mi me llega el pincho lo que tú digas Cholito hijo de puta te lo digo en serio Los sindicatos exigen subir los apuistas Apuistas Qué pendejo Esto es un imbécil Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches lagarto ¿Qué tal? ¡Muy imbécil! ¡Puta madre! ¿Qué quieres que estudies papi? Preocúpate por ti R concha de tu madre Estudia para que ande Tu tres mil soles mensuales hermano Yo estoy feliz con mi 20 mil soles mensuales hermano Y yo voy a ser mi negocio papi Yo voy a ser feliz de acá Tienes años o veinte años hermano Voy a ser mi negocio Y voy a estar feliz Con mi vida hermano Plata plomo causa Apura 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 Subamos robamos concha de su madre Y luego puta Llegaba en la batida La batida la batida corre concha Tu madre corre ¡Ey! No jodas Me cacha por un KPC Papá ¿Por qué un KPC me abandonaste concha de tu madre? Te extraño papá Javier ¿Dónde está Javier? Choc, 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 choc Javier ¡Aaah! ¿Qué mierda man? Brothers ¿Qué onda chabón? Traje infernulo Tuvimos a romperla en las minas Las minas pregunto ¿Qué minas imbécil no hay? Choc, nunca traes a nadie, boludo O sea, nunca le escribí una mina No sé, yo es que hago acá Puro huevo, boludo Si, ¿qué querés que haga? Puro huevo, boludo, siempre Hola Hola ¿Cómo están, chicos? Hola ¿Todo bien? Hola Un gusto Alejo, ¿cómo andas? Chale ¿Vos qué onda? ¿Querés vodka? Un poquito No No, no, yo Voy a tomar fernes Ah, déjame la Puta, esta es la realidad de todo el mundo La mayoría de personas son así Piden flacas Vine la flaco Puta, hasta que están huascas Y ahí recién quieren intentar hacer algo Igualitos, imbéciles No, 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 no No, no ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me las cacho! ¡Toma señora, tome! ¡Ok! ¡A borrar el directo! ¡Qué miedo, weón! ¡Qué miedo, weón! A mí me hacen esa broma puta, yo me bloqueo. Cuando mi core consume el tomo, a ver... ¡No, no, no, no! ¡Piensa, peón! ¡Piensa! F.Plee dónde está! F.Plee dónde está! ¡Eres un huevón! ¡Eres un huevón! ¡Huevón! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Mita de ver! A ver, ¿qué van a decir ahora? Rico, se me paró tu vaso. Di lo tuyo, Ivo Anasa. Voy a activar el botrys un rato, ¿ya? Mira el de la roca, Mitrón. Qué asco das, cachudo, cojudo, gordo, conchae. Tu mare no te da verencha a hacer stream sin lavarte la cara. Y con ese cabello todo grasoso. ¿Por qué no viste el otro clip con Chatumare? Juega Fall Guys. El culo dando XD. Safo gordo hijo de puta como buscas excusas para aprovecharte de las borrachas. ¿Qué? Apaga el bot cholo y la puta de tu perra madre a cholo asqueroso parido por el culo. Anazo. Hola IW mano cuando soltarás códigos chuntala. Rápido IW graba esa orgía y luego la subes a Cholotu para que te independices. Pobre bicho Raider, lo acabo de bañar de por vida ese retrasado. Para que te cuente que sirva de algo ese perro maricón hijo de perra. Yo Rasher te lo digo y no pasa nada. No ibas a pedir tu balde de choclo con queso serrano baboso. Yo también tengo una historia. Una vez mientras dormía sentí algo mojada que me succionaba la pinga pero solo era la relojera de la anfitriona. Al toque Fall Guys para que grites como perra. Y alargate reconcha tu madre. Violador de mierda eres un violador como todos los de la casa. Primero violas a Daniela y luego quieres abusar de maí. Es el que ha dicho eso. Le bañé de por vida. Ahora los gordos y no estás renegando por perder tu dota. No me divierto así. Quiero que te dé un paro salga a cachar a las borrachas nomás. Un Fall Guys para ir a dormir happy. Que sea la última vez que muteas el bot ahora crea un love you overthrow. Pipipi me voy a españar a cumplir mis sueños jajaja si cachera tu sueño era que te hagan bukake los españoles yo el loco carnero. ¿Pero por qué hablas así tío? Digo di lo tuyo que recoanazú que recoanazú que recoanazú que recoanazú que recoanazú que recoanazú que recoanazú. Por fin prendes cholo quédate hasta tarde por favor estoy haciendo tareas. Dale Fall Guys. Hasta pal culo tus clips cholo huevo en pa eso no haces obligar a verte tu stream porquería basurada. Ya más sueño me das cholito. ¿Qué toca mañana la peli? El Ocean's 13 ¿no? Fall Guys cabezón para bajar Peppa Pig. Dale Fall Guys as gordo fracasado de mierda. Ocean's 13 creo que toca mañana. ¿Qué peli es la que vamos a ver mañana gente? Si igual no tienes que hacer nada. ¿Y tú qué chucha hablas? BR ya apaga antes de Q empieces a llorar y vistete y sañe y divierte saludos. Juega a escape un dindeldota siempre bajo pepa así. Papaseto lendo no me insultes papeto y así quipa gutitas falsas porque me gustan las titonas porque papeto. Mañana voy a aprender más tiempo ¿ok? Ven a sacar y cachártelo al pelu como lo haces cada día. Saco un toque y vuelves. Pegalo un sabandija, pegalo un sabandija como que ya te toca darle vuelta al pelu toda la vida. Abusas de tu mascota, no lo hagas abusador. Ya aldeano todo por hoy, nos vemos más tarde putito. Un saludo para Papa Pancho aquí, Papa Coyote con dos pelotas. Nos vemos mañana, cuídense. Mañana seis primas tiempo. Pecaboo. 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 Pecaboo.